¡Maldini! También se le pondrían de punta los pelos, digo, escuchando este himno que es sinónimo del mejor fútbol europeo. ¡Vamos a ver qué onces han decidido alinear los técnicos! ¡Vamos a ver qué onces han decidido alinear los técnicos! ¡Vamos a ver qué onces han decidido alinear los técnicos! ¡Vamos a ver qué onces han decidido alinear los técnicos! ¡Prueba suerte! Un balón comprometido para el portero, ¿eh? ¡Vamos a ver qué onces han decidido alinear los técnicos! ¡Viva el hueco por arriba! ¡Pero qué bien la defensa! ¡Viva el hueco por arriba! 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 El Pablo Vistae trata de crear juego. Aquí estamos, todavía, 0-0. Supera la defensa por alto. Vanega. En Zonzi. Sergio Escudero. Balón por esa banda. La recibe Correa. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. La controla Ben Yedder. Correa. Un balón templado. Busca el disparo. Gran disparo, pero sin suerte. Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Y abre la banda. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Y así finaliza esta primera mitad del encuentro. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada se da paso a los siguientes 45 minutos. Sevilla. Debe de alegrarse con el juego que están desplegando, sin duda. Y te digo una cosa, parece que le tiene tomada la medida al partido. Lo malo es que el marcador siga sin moverse cuando lleguen al minuto 60 o 70. Ahí ya sí me parece que el público se va a empezar a poner nervioso y eso puede afectar bastante a su dinámica. Han desperdiciado un buen contraataque. ¡Qué buen balón adelante! ¡Decide buscar el hueco! ¡Vuela el centro! ¡Va a poder rematar! Ha conseguido llegar el defensa, menos mal. ¡No en cara! ¡A ver! ¡Intenta la genialidad! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Ahí tenemos la sustitución! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Balón templado! ¡Jesús Navas! ¡No! ¡Muy, muy desviado! Si te encuentras frente a la portería tienes que reaccionar mucho mejor, hombre. La finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. El partido se va a reanudar tras el cambio. Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota. Yo creo que le va a venir muy bien al equipo. Me da que no ha calculado bien la carrera, pero la jugada era realmente buena. Es que era perfecta. Esto puede hacer que la defensa se replantee un par de cosas. Parece que tenemos un nuevo cambio. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más. Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. Vanega. Luis Muriel. ¡Balón por alto entre líneas! Esta es... Se va a atrever. Tiene disparo. Y dispara. No desperdicia la oportunidad. Por fin llega el punto de inflexión que esperábamos. A este no conviene darle esas facilidades. Vaya rota grosero, ¿eh? Ahora eso sí. Hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota. Y es... Y es... Y es... Y van a utilizar su último cambio. Reanudamos el encuentro con 1-0. Hay una cosa, les ha costado, pero se lo han merecido. La duda es saber si serán capaces de conservar la ventaja. Balón largo a la banda. Eso es, saque lateral. Balón templado. Se están quedando sin tiempo, ya tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. Benzonti, Sevilla. Tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos. Pase, genial. Y ahí va un centro. Ha interceptado el pase. Hizo sonar el silbato. El partido terminó. Han ganado por la mínima. Y se lo deben principalmente a la defensa, que ha estado insuperable. ¿Qué opinas del partido? Hemos visto una cosa muy clara. Hizo. Hizo. Gracias.